Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video, en este caso va a ser bastante corto, pero va a ser más que nada una especie de ¿qué me espero para la conferencia de Sony? Aproximadamente son las 8 y media de la noche acá en Argentina y más o menos cerca de las 10 va a ser el inicio de la misma. ¿Y qué me espero? Bueno, todos sabemos que luego de la presentación de Microsoft estamos ahí pendientes de qué va a pasar y con qué va a contraatacar Sony. Sabemos que tenemos la idea de que va a haber varios platos fuertes y más o menos ya sabemos con qué va a atacar Sony, que son obviamente con las exclusividades. Yo me espero muy buenos juegos o muy buenos videos por lo menos y me tiro a la pileta con un par. Me inclino porque obviamente va a estar God of War, obviamente va a estar algún trailer, algo de The Last of Us 2 y me imagino que va a estar también Bloodborne 2, si quizás aparezca. Después bueno, obviamente va a mostrar lo que tiene que ver con Battlefront 2, me imagino que también tendrán alguna que otra, no sé, algún juego de deporte. La verdad que no sé, siempre tienen alguno de deporte, por ejemplo el MLB o no sé, supongo que por ahí tengan alguno también, no sé si algún FIFA o lo que sea. Pero me imagino que también van a entrar con el trailer premiere de World War 2 de Call of Duty. Así que bueno, me imagino que vamos a tener una buena noche y esperemos que añada más contenido a lo que todos ya esperamos que haga. Porque bueno, obviamente Microsoft tiró todo a la parrilla y si bien no tiene muchos exclusivos, sí pone la vara alta también con el tema de equipos, con los servicios, etc. Vamos a ver si Sony da algún anuncio, pero bueno, hace poquito escuchamos que mucha bola al tema de la retrocompatibilidad ellos no le dan. Es más, si ven, si entran al PlayStation Store te cobran absolutamente todo. No critico la calidad de los juegos porque no tiene nada que ver los juegos, o sea, los estudios desarrolladores con la empresa Sony como política de servicio. Las desarrolladoras son ejemplares, la mayoría de las que trabajan con Sony. Y bien que sean así porque nos han dado muy buenas historias. Así que ya sabemos todos que Naughty Dog y Santa Mónica Studios son las principales cartas o bases de Sony. Y la verdad que sabemos que lo vamos a pasar bastante bien. Espero que traigan mucho contenido, que no sea aburrida, que no sea humo everywhere. Me interesa saber con qué nos vamos a encontrar y estoy muy entusiasmado como lo estuve con Microsoft y voy a estarlo contento también. Quiero ver a full con qué viene este E3 con la Switch. Así que bueno, en este caso me juego con estos juegos de Sony que creo que son 4 o 5 los que dije. Y bueno, veremos con qué salen. Espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa pueden dejar en el comentario sus predicciones, por decirlo así, aunque queda nada, una horita o menos. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.